¿Qué tal compañeros? Bienvenidos sean a esto que es la botella más brutal de la historia, un juego de Cartoon Network en Flash. Elige tu equipo, vikingos o superhéroes, obviamente superhéroes que son los más cool. Hola amigo, esto es de Clarence, bienvenido a la botella más fantabulástica. Ah wey, si empiezas a inventar palabras menos voy a saber que... que como salen. Estamos recalando uno de los acontecimientos más importantes del pasado de Averdale. La guerra entre vikingos y superhéroes fue realmente épica amigo. Estamos en el equipo de los superhéroes, buena elección. Tenemos que tomar más áreas que los vikingos. Si controlamos más áreas hacia el final del día 7, ganaremos la semana. Buena suerte, no te olvides de defender las áreas que ya controlas. Ah, día 2, es un nuevo día, ¿listo para la batalla? El modo de juego hoy es defensor de la base. Ah, tenemos que defender unas bases y invadir las que están ya controladas por ellos. Aquí puedo poner un aliado pero aparentemente no tengo nada para poner ahí. Normas, defiende tu base de los vikingos y no pierdas estrellas. Moverse con las flechas y disparo con Z. La batalla más épica del universo, wey. Nunca te lo hubieran esperado. Ay, creo que no tengo que pegarle a mis propios... ¿Cómo eran? Tengo que pegarle a mis propias defensas. Pero, ¿podemos? Ah, esto del juego me recuerda a varias de... De Flash. De peleas de bolas de nieve en Flash. ¡Qué malos! ¡Ay! ¡Ay! Si tuviera aliados esto sería más fácil. ¡Ya! Me están partiendo la mouser. ¡Ja, ja! Por favor. ¡Ay! No, acabo de matar mi propia defensa. Soy muy inteligente, la verdad. ¿Cómo voy a defender si me están pegando? ¿Cómo voy a atacar si tengo que defenderles? En fin. En cuatro segundos. Eso lo es defender. ¡Ay! La batalla más brutal de la historia. Héroes ganan. Así es. Buenas obtenidas. Pero... Solo con una estrellita. Puedo invadir. Defender. Pues vamos a... Defender. No sé qué... No puedo poner aliados. Ni habilidades. Ni equipo. Todavía. ¡Eh! ¡Wow! Van cambiando los escenarios. Dependiendo del nivel que elijas. ¡Oh! ¡No! Pero deja de dispararle a tus propias defensas. Uno, dos, tres. Mueren de tres disparos. Saber eso será más... Eh... Importante. Me ayuda a dar la ventaja. Dale el monito de clanes. Ojalá pueda desbloquear más... Este... Más personajes, ¿no? ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Pero dale... No le des al bote, bro. ¡Ay! Me matan. Ayuda. Casi terminado. Sin que me hayan... Derrotado ni una sola vez. Vénganse, vénganse. Yo los espero. ¡Je! Héroes ganan. Una, dos, tres. ¡Uh! ¡Eso es increíble! Todas las estrellas, bro. Eh... Con las... Estas monedas puedo comprar... Personajes, aparentemente. O cosas. Mmm... Compraría este men. Al sumo. Se ve que es el menos inútil de todos los personajes que hay aquí. Para ofrecer. Ah... Invadir, invadir, defender. Este se acaba de desbloquear. Mira, y ya. Desbloqueamos a un personaje y estén aquí. ¿Te vas a mover? ¿Vas a hacer algo? Bro, por favor. Sí. Gracias. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Pero por favor. No lleguen mis balas. ¡Ese men... No hace nada, bro! Defiéndeme. Recuerden que... Adobe Flash... Va a dejar de tener soporte para todos los navegadores en... Este año, entonces... Creo que todos los juegos en Flash van a dejar de existir. ¡Ay! No, morí. Este... A Cartoon Network tiene que actualizarse y... Obviamente vemos una disminución en el catálogo de juegos de la página. Pero, pues... Están los que están. Y eventualmente cambiarán. No importa. ¡Uy! Casi, 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 casi. ¡Ay, no! Tres segundos... ¡Ay, sí me alcanzo a destruir la segunda estrella! ¡Ay, sí me alcanzo a destruir la segunda estrella! ¡Ay, sí me alcanzo a destruir la segunda estrella! Vamos a atacar, ¿no? Solo me dieron 88 monedas. ¡Qué poquito! ¡Ataquemos! Una cosa es defender y otra cosa es atacar. Son los mismos Eh, eh Es el mismo objetivo Si se ve un poco más lento En los juegos de Flash, la verdad Oye, ese gordo, ¿qué? Estás demasiado alto Por aquí No sirve de nada tener aliados, aparentemente, en este juego No hace nada, bro Por favor, señor Mejor me hubiera comprado una habilidad especial Eh Son demasiados Ah, no Si me proponen atacarme, va a ser mucho peor Veloz Pero al menos haga algo, bro Ese aliado no sirve para nada Solo se pone a pasear Velo, Velo, no hace nada No hace nada, bro Eh Ah, pues en fin Poco a poco me vuelvo mejor Tiempo Pues para hacer la batalla más brutal de la historia No tiene tantas opciones Defensor Captura la bandera Ah No tenemos un minuto más Uy, me van a ganar Acá Siempre estoy eligiendo en la misma escenario, creo No debería de hacer eso Por favor, aliado, haz algo El También tiene una barra de tiempo Y dependiendo del tiempo Van pasando los días Aparently Ay, me recuerda a esos juegos de Flash antiguos De Peleas de bolas de nieve Y esas cosas Pero pues obviamente Con los Ah, personajes de De Clarence Ay Me da hipo ¿Qué hace ese men? Le está pegando mi Pared, bro No sirvió de nada Comprar un aliado Aparentemente Bases destruidas Ah Me morí, ahora sí Ah Qué chafes Bien Eh, ¿a quién me he venido? Invadir Vamos Cambió El escenario un poco Al menos Se ve diferente Pero es el mismo Layout Del otro De la batalla en el espacio Que está mejor Al menos esas pistolitas ¿Qué haces? Ese aliado no hace nada Le acaba de tirar una pelota Nada más No, men Wow Llegan cada vez más Señora, ¿a dónde va? Deje de correr a lo tonto Je Au, me morí Auxilio Auxilio Aliado, por favor Señor aliado Paga algo Pinche su humor Está bien inútil Eh, eh, eh Cuidado ¡Vilo! Se pone a pegarle al aire Super ayuda Me acabas de dar Ganamos Al menos esta vez ganamos Tres estrellitas ¿Por qué seguimos perdiendo? Queda una hora Y van cambiando Los juegos Dependiendo del día Wow Defender Defender A ver Este Ay No se le puede dar nada Vamos a la casa A ver qué tal Es la misma En fin Compañeros Esto es El juego de Clarence La batalla Más brutal De la historia Que resultó No ser tan brutal Pero Eh Al menos Tiene cosas distintas Y pues En fin Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima